La Refinanciación de la Deuda La Refinanciación de la Deuda ¿Lanzó un plan para la clasificación de residuos allí en Tafibiejo? ¿En qué consiste y cómo fue el impacto allí en la sociedad, en el municipio? Así es, efectivamente, forma parte de un plan integral de higiene pública que estamos llevando adelante en la municipalidad que tiene, por supuesto, en vistas esto tratar de mejorar la higiene urbana, que las calles estén más limpias y para eso lo primero que estamos haciendo es sacarlos estos domiciliarios de basura y reemplazarlos por contenedores Esta experiencia la estamos llevando adelante en un barrio, el barrio Próspero Mena un barrio importante de la ciudad que tenía este problema de higiene urbana y que hoy estamos viendo que está mucho más limpio y que los vecinos al mismo tiempo han aceptado de buen grado la idea de separar la basura en dos secciones una sección seca y una sección húmeda en la sección seca estamos pidiendo a los vecinos que tiren el plástico, la chapa, el cartón el plástico y en la sección húmeda todo lo que tiene que ver con restos orgánicos en general, restos de alimentos esto a nosotros nos permite poner en valor esa basura porque todo lo que son elementos secos lo estamos comercializando nosotros hemos dispuesto de un predio del municipio donde estamos comenzando a tratar la basura y hemos comprado tres prensas para prensar y al mismo tiempo ir estoqueando estos materiales así que bueno, estamos de esta manera no solamente contribuyendo a la higiene urbana sino también al medio ambiente con este primer módulo en el que está, como les decía, funcionando bien y pensamos en el próximo año extenderlo ya a toda la ciudad de manera gradual esto lo estamos haciendo con el acompañamiento de las escuelas y de los propios vecinos es decir, hemos ido previamente, dos meses antes de bajar estos contenedores explicarle a las maestras y también a los chicos de las escuelas para que lleven este mensaje a sus casas y de esa manera hemos logrado este impacto que nos parece positivo y es por eso que estamos decididos a avanzar con esta tecnología que al mismo tiempo mejora también las prácticas del manejo de la basura porque ya los trabajadores no toman un contacto personal, físico con la basura y con respeto a la ruta que uniría Cervabuena-Tafi Viejo es una ruta absolutamente necesaria, imprescindible yo la verdad que le agradezco al intendente Campero y a los delegos comunales que con lo que nos hemos puesto al hombro de esta patriada porque es una ruta que en verdad solamente son noticias luctuosas las que nos están dando semana tras semana uno que otro hecho acontece en este sentido y se trata de una ruta muy insegura que cada vez tiene una mayor presión urbana más vehículos la circulan y es tremendamente riesgosa además de esto hay que decir que es una de las rutas más antiguas si no la más antigua de nuestra provincia el antiguo camino del Perú es una traza urbana histórica que merece ser digamos jerarquizada y mucho más teniendo en cuenta la importancia que tiene desde el punto de vista estratégico para el desarrollo de nuestra ciudad del área metropolitana recordemos que el área metropolitana especialmente la capital tiene una circunvalación por el este es decir una autopista que circunvala el centro y no la tiene por el oeste mucho más poblado y que requiere digamos un tratamiento especial así que estamos empeñados en conseguir ese financiamiento hemos viajado esta semana con el intendente campero los delegados comunales a Buenos Aires a pedir financiamiento en este sentido es una obra importante es una obra de 400 millones de pesos que comprometen 7,8 kilómetros de distancia y unen la localidad de Yerbabuena desde la avenida Perón y 315 exactamente hasta La Roca y 315 en la ciudad de Tafibiejo de punta a punta de punta a punta y así que está involucrando en rigor tres municipios el municipio de la capital también está involucrado en esta nueva traza y tres comunas rurales de manera directa que sienten el impacto es una ruta hay que decirlo que además no solamente sirve para transportar personas sino que transporta bienes es una ruta productiva donde pasa caña donde pasa limón así que es muy importante llevarla adelante y que se haga lo más rápido posible y como siempre pasa en política salió usted con campero en un acto después salió Puchara diciendo que lo había planteado y a Berta Cano José Cano ¿cómo viene? Vamos todos empujando en la misma dirección ojalá que se concrete y que los logros y los beneficiarios de todo esto sean nuestros vecinos que son quienes en rigor vienen exigiendo esto ahora hace muchos años y quienes la usamos a la ruta sabemos de la peligrosidad que tiene así que todas las voluntades que se sumen en la dirección correcta que es la dirección que estamos empujando enhorabuena y bienvenido En la mesa chica del peronismo lógicamente ahora juegan los intendentes donde está su caso está Fibiejo está en otra serie de Bandera y Salí y el caso de la Estalita pero bueno tiene intendentes de la oposición y seguramente van a opinar ¿cómo lo ve usted el peronismo hoy? porque acá en este sector se concentra prácticamente el 60% de los votos Bueno, el peronismo en la provincia yo creo que está pasando un buen momento sigue trabajando en la misma dirección que lo viene haciendo ya hace muchos años de cara a la gente yo lo veo al gobernador comprometido con la realidad de los vecinos lo veo recorriendo junto al vicegobernador toda la provincia eso forma parte de un estilo que ya venimos desarrollándose mucho tiempo y creo que forma parte también de una disciplina de trabajo que hay que empeñarse en sostener ¿Qué análisis realiza del plano nacional? principalmente con las medidas económicas que se están tomando Bueno, yo creo que en mi perspectiva como intendente y viendo la realidad de los vecinos con los que también estoy en contacto diario y permanente no son positivas creo que forman parte de un programa que ya conocemos que una receta en alguna medida que nos lleva a un camino neoliberal que sería bueno replantearse en la forma porque creo que todavía estamos a tiempo de corregir muchas de estas medidas que tienden a favorecer a los sectores más concentrados de la renta en perjuicio de los sectores populares de los sectores mayoritarios de la población que necesitan la atención del Estado es el primer municipio que está sacando un libro aproximadamente así es efectivamente un libro para el Bicentenario para honrar la gesta y al mismo tiempo dejar documentado de una manera gráfica la realidad de la ciudad a 200 años vista de la declaración de la independencia así que estamos muy contentos de este producto cultural que vamos a exhibir en breve digamos a Tafí como otros bienes culturales por supuesto que estamos produciendo en la ciudad para terminar si usted tuviera que ver políticamente hoy prácticamente ya un año aun cuando hay algunos documentos sobre lo que pasó el 23 de agosto del año pasado que se van a conocer ahora en el aniversario ¿cuál es su visión de hoy? de manera absolutamente desapasionada creo que la elección en términos generales en lo que se refiere digamos a mi experiencia personal y a lo que la he vivido han sido unas elecciones correctas en términos generales enturbiadas políticamente creo que se ha hablado y se ha descalificado mucho más ese acto electoral de lo que en rigor digamos lo merecía creo que no se han producido incidentes notables en comparación con incidentes que habían que se habían producido en elecciones anteriores y me parece que eso que estoy diciendo es absolutamente verificable no es algo que sea una perspectiva subjetiva sino es cuestión de analizar al expediente analizar cuáles son las denuncias que se han formulado y sobre quiénes eran realmente los imputados en estos casos me refiero a la esquema de urnas concretamente digamos los hechos que se produjeron como incidentes verificables en lo que se refiere a la mecánica electoral siempre he creído que las elecciones pueden ser perfectibles y podemos ir siempre hacia sistemas más transparentes y hago votos para que en ese sentido también sean más transparentes pero entiendo que el resultado de la elección del 23 de octubre ha sido absolutamente contundente en nuestra provincia que los resultados electorales digamos son claros yo no he visto digamos ninguna objeción o planteo jurídico electoral que tenga rigor formal es decir que pueda ser atendible en ese momento y ahora con muchísima más razón volver a sostener lo mismo porque no ha aparecido en un año y sería bueno que estos hechos se esclarezcan y queden claramente documentados porque mucho se dice mucho se habla pero la verdad la única verdad es la realidad y la realidad del expediente y lo que ocurrió y en consecuencia me parece que en honor a la verdad en honor a nuestra historia tenemos que ser ser serios y rigurosos con estas cuestiones porque son los procesos electorales los que legitiman los gobiernos y es precisamente ahí donde reside la voluntad popular la expresión y la soberanía del pueblo y no solamente es muy serio en lo que se refiere a esta información sino también al respeto de esa voluntad soberana gracias doctor no por favor gracias a ti hacemos un rapazo y ya volvemos gracias a ti gracias a ti gracias a ti ¡Gracias!